Hola a todos y a todas, hoy vamos a preguntar a los colombianos de dónde son los colombianos más bonitos del país o sea, de qué ciudad exactamente, de dónde son las mujeres más bonitas del país preguntaremos eso a los hombres y a las mujeres de dónde son los hombres más guapitos bueno, vamos a primero hablar de mí, yo diría que las mujeres más bonitas de Colombia están en Bogotá bueno, no hablo de las rolas en sí, sino hablo más bien de todas la diversidad que hay en Bogotá por ejemplo, aquí hay más paisas que en Medellín, hay más costeñas que en la costa, bueno, tampoco pero si diría que las que están en Bogotá son las más bonitas porque hay de todo para todos o sea, y de todas las nacionalidades, bueno, nacionalidades, no nacionalidades, porque hablamos de Colombia pero todas las ciudades, Ibagué, Medellín, Pasto, todas las ciudades están aquí en esta capital entonces diría que Bogotá, las mujeres de Bogotá son las más bonitas ahora las más feas son las de... bueno, aquí no me voy a mojar y diría que las más feas serían las que están en ciudades donde no se mezclaron tanto como a mí me gusta la diversidad, diría, no sé, pues no las voy a citar pero debe haber muchas ciudades en Colombia donde no hay mucha mezcla mientras que en Bogotá hay bastante mezcla, entonces no me mojé como lo decía pero las más feas, aunque no existen feas, serían las que se mezclaron menos aunque obvio que debe haber muchas mamacitas en estas ciudades donde no se mezclaron pero igual tengo que elegir y diría las ciudades donde no se mezclaron tanto ahora vemos qué piensan los colombianos ¿Listo, cómo se llama señor? Cristian Cristian, ok, Cristian, ¿de dónde estás para ti las mujeres más bonitas de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran las hermosísimas? Para mí en Bogotá ¿En Bogotá? Las más hermosas ¿Las rolitas? Sí, señor Ok, ¿y en qué ciudad están las más feas de Colombia? Las más feitas, no, todas son lindas ¿Todas son lindas? Sí Ah, listo, entonces muchas gracias 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 ¿Cómo se llama? Mi nombre, Óscar Lásides Guzmán Ah, listo, Óscar Bueno, la pregunta es, ¿de dónde son las mujeres más bonitas de Colombia? ¿De qué ciudad están? Colombia tiene unas mujeres muy hermosas, muy lindas en todo aspecto En el aspecto de su forma de ser, en el aspecto de sus perfiles, de su belleza Yo me atrevería a mencionar tal vez dos, tres, las caleñas, las paisas O por qué no, las de Quibdó, Chocó, toda esa parte Las morenitas Exacto Y ahora, bueno, no existe mujer fea, pero de pronto una ciudad donde no sean tan bonitas en Colombia ¿Tiene una ciudad en que las mujeres no son tan lindas o no? Yo creo que ninguna, todas mujeres muy hermosas, muy bellas Todas son bonitas, ¿cierto? Sí ¿Y qué dice de las rolas? También, las rolas, tal vez por el ambiente, por el clima, que la zozobra que se vive actualmente en nuestra ciudad La mujer es más seria, es más... ¿Tampada también? Sí, más compenetrada a sí misma, pero no dejen de ser hermosas también Ah, listo, entonces le agradezco mucho por su opinión Muy amable, muchas gracias A ustedes Buenas tardes, ¿cómo se llama? Sí, siempre se pega Ok, Luis Para ti, ¿de dónde son las mujeres más guapas de Colombia? ¿En qué ciudad están las mujeres más bonitas o más sexy? ¿En qué ciudad pensarías? Pues sí, en Colombia hay muchas partes mujeres bonitas, pero lo más me parece a mí es un... ¿Las paisas? Sí Ah, listo Y ahora, ¿de dónde son las más feitas? No, no la pregunta No, creo que en mujeres feas no hay belleza rara ¿Bellezas raras? Sí, pero mujeres... Solo guapas en Colombia, ¿cierto? Son guapas Y sobre todo las paisas Y que yo me fijo mucho es la forma de hablar de las mujeres, las mujeres para mí me hace que hablan más sexy, son las paisas, las españolas y las argentinas Ah, listo Buenas tardes, muchas gracias Gracias Buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola Michelle, mucho gusto Bueno, las preguntas es, ¿de qué ciudad para usted son las mujeres más lindas de Colombia? Sí, gracias ¿Las paisas? Sí Y ahora, ¿de qué ciudad son las más feas de Colombia? Eh... No sé, es Amazonas o algo así ¿Amazonas? Ah, listo Bueno, las paisas son las más guapas Gracias Bueno, ¿cómo se llama? Buenas tardes Marisoliani Castro Marisol Marisol Marisoliani Marisoliani ¿Es raro este nombre? Sí Listo, ah, entonces La pregunta es, ¿de dónde son para ti los hombres más guapos, más bonitos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran? En Guayagini, en Pereira ¿Las paisas? Sí Sí, son los más simpáticos Ah, listo Y ahora, lo contrario, ¿de dónde son los más feitos de Colombia? De Boyacá Los boyacenses no te gustan Los boyacenses no te gustan Tienen fama a tomar mucho licorce, ¿no? Ah, cariño Sí Bueno, muchas gracias por su sinceridad Gracias Buenas tardes, ¿cómo se llama? Mi nombre es María Fernández Bueno, María La pregunta del millón ¿De dónde son los hombres más guapos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran los más bonitos? A mí, en lo personal, me gustan los bogotanos Sí Los rolitos, entonces Y la otra pregunta es ¿De dónde son los más feitos de Colombia? Pues yo diría Pues yo diría No sé, a mí no me gusta el acento de Medellín Entonces diría que los de Medellín Porque también hablan mucha carreta los paises No sé, eso Me mando Ah, listo Entonces, muchas gracias por su sinceridad Gracias Buenas tardes Buenas tardes, señora ¿Cómo se llama? Hola, Fernanda Suárez Fernanda Bueno, ¿de dónde son para ti los hombres más bonitos de Colombia? ¿En qué ciudad se encuentran? Bogotá ¿Los rolos? Sí ¿Los más bonitos? Los de la costa ¿Los costeños? Sí Ah, listo Entonces, que vivan los rolos Gracias 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 Dime Buenas tardes, señora ¿Cómo se llama? María María Listo María, ¿nos puede decir de dónde son para ti los hombres más guapos de Colombia? ¿En qué ciudad? De México No, de Colombia ¿En qué ciudad de Colombia están los...? Cartagena ¿Los cartageneros? Sí ¿Son los más guapitos? Tienen dólares ¿Tienen dólares? ¿Tienen dólares? ¿Tienen dólares? ¿Están mucha platica? Los gringos van allá Sí, ah, listo ¿Y ahora los hombres más feos de Colombia? ¿En qué ciudad están los...? Laura Lamel No, pero ¿en Colombia en qué ciudad están los más feos? Ah... ¿En qué ciudad de Colombia te parece que los hombres no son tan lindos? Yo no los conoco los feos ¿No conoces feos? ¿Sólo bonitos? Sí Sí Entonces los más guaposos son los costellos, ¿cierto? Sí Ah, listo, entonces le agradezco mucho Mire, te doy la moneda Muchas gracias ¡Hasta luego! Bye